¿Cómo está toda la gente querida? Estamos aquí, continuamos en Stop, esta vez tenemos un nuevo programa al lado de Yanina Alves, como la tenemos aquí, actriz venezolana que ha venido con toda su belleza, con toda su dulzura y esta vez estamos justamente en la Basílica 640 para hablar un poco más con ella, sobre todo en esta nueva película, Un Matrimonio Inesperado. Yanina, ¿qué gusta aquí en el Perú? Ay sí, gracias Stephanie, de verdad yo feliz, contentísima, ya sabes que la comida aquí es deliciosa, así que cómo no me va a quedar aquí en Perú, imagínate tú. Claro que sí, y también con muchos proyectos, ¿no? En teatro y ahora en el cine. Sí, 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 bueno ahorita Un Matrimonio Inesperado fue inesperadamente un éxito, de verdad que uno estaba como con las expectativas así a flor de piel, pero bueno fue todo un éxito, no sé si es una influencia o no, pero al parecer vamos a estrenar en Venezuela también, entonces esto es algo que está creciendo de una manera inesperada y es algo muy bonito también para mí y para mi carrera, definitivamente porque trabajar acá en Perú y que también mi trabajo se ha visto ahora en Venezuela, pues me llena de mucha emoción. Por supuesto, ahí en casa. Sí, en casita, regresando por la puerta grande y por la pantalla grande, así que bueno, vamos a ver qué tal. Exactamente, cuéntanos un poco sobre esta nueva película, Matrimonio Inesperado, que ya muchos de seguro están felices de lo que ha logrado salir en esta producción, ¿no? Y cómo llegaste tú de manera inesperada a esta película. Sí, 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 fue un casting inesperado también, fue por un casting, por un post inesperado que me mandó un amigo por WhatsApp normal y me dice, mira, necesito que vayas, y yo, pero qué es esto, ¿sabes? No, no sabía bien a qué era porque no te daban detalles, era como que solicito actriz venezolana y ya. Y yo, bueno, pero no decía nada, ni productora, no decía, no podías estoquear por ningún lado. Y yo decía, ¿qué hago? Bueno, voy, no voy, porque sabes que a veces a uno le da como temor ir a estos castings, así que tú no sabes, pues. Y yo, ay, bueno, voy a ir, yo me voy a arriesgar, pero claro, tenía toda mi familia, así que mira, estoy aquí, estoy aquí, estoy viva, tal, no sé qué. Y, bueno, de verdad que el casting súper profesional, el lugar se veía bien, o sea, el director increíble, o sea, me hizo el casting el director y parte de la producción también. Y, bueno, al parecer les gustó el casting. ¿Cómo fue el casting? ¿Llegaste y te dieron una línea? ¿Cómo fue? No, ya me habían mandado, la producción me habían mandado un texto y ya me lo había aprendido y todo esto, era como un monólogo. Y, pues, nada, en el momento esperabas tu turno, te hacían el casting y ya luego te decían, bueno, no te llames, nosotros te llamamos. Esa es la típica. Y ya, aproximadamente unos cinco o seis meses después fue que nos dieron respuesta. Sí, hubo como algún nuevo contratiempo, supongo, con la producción y ya como en septiembre del año pasado, por esta fecha aproximadamente, fue que nos dijeron a cada uno como que mira, sí, tu personaje es tal, este es el guión, todo. Y el primer día que todos se juntaron, ¿cómo fue? ¿Hubo buena química? Sí, porque el primer día fue para lectura de guión, nos juntamos en un hotel en que tenían ellos convenio y, pues, nada, la lectura de guión fue increíble, todo el mundo estaba como que si nos conociéramos de toda la vida y fue bien, bien bonito, de verdad que sí, todo muy, muy chévere. ¿Te has llevado nuevos amigos de repente de esta producción? Sí, totalmente, hicimos un equipo increíble, sobre todo con Cori, que ya nos conocíamos, ya habíamos hablado un par de veces, quizás teníamos mucho contacto por Instagram, tenemos amigos en común, pero en ese momento, obviamente, pues, pasas y convives tanto tiempo, estás tanto tiempo grabando desde las seis de la mañana hasta las siete, ocho, nueve de la noche, entonces, pues, ya el acercamiento es mucho mayor, ya no sabemos las vidas, ya nos contamos todos los chismes, ya, entonces, sí, con Renzo, con Guille, que éramos los cuatro siempre grabando juntos y, pues, la pasamos increíble, lo sabes. ¿Estos amigos en común son del medio aquí peruanos o ya, o de repente en Venezuela también vivían cerca, de repente? No, en Venezuela, ella es de Valencia, yo soy de Caracas, no tenemos nada en común, que yo sepa, en Venezuela, pero aquí, justamente, en 2011 yo vine una vez a hacer un taller de actuación en un canal y ella también estuvo, pero no coincidimos, o sea, como que yo me regresé a Venezuela, ella entró, entonces, como que nunca coincidimos, pero estuvimos en el mismo taller, en la misma época y todo, y conocimos a las mismas personas, o sea, como que nos cruzamos. Y, bueno, mucha gente en común también, por lo menos su mejor amiga es amiga mía también, entonces, por ahí, como que el anexo es más chiquitito, ¿no? Por supuesto, y ahora en esta nueva película ya se hicieron patas todos. Sí, claro, 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 ahora nos escribimos aparte, mira, una parrilla. En la película, cuéntanos anécdotas, experiencias, qué cosas pasaron ahí en el detrás de escena que nosotros no hemos visto. Ay, Dios mío, bueno, de todo. Bloopers, bueno, pusieron unos cuantos al final de la película, pero hubo muchos, 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 nos reímos, lloramos de la risa, bueno, nos molestamos también, porque a veces llegaban tarde los otros actores y entonces, mira. Uy, jalón de orejas, por favor. Sí, pero no, 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 todo fue súper chévere, todo, todo, todo fue súper, súper chévere. Muchas escenas que a veces se tenían que poner para el día siguiente porque no podíamos con la risa, o sea, Guille es una cosa que no te puedo explicar. Estábamos así, hay una escena en particular que, no voy a hacer spoiler, pero salen los trailers, así que no es tan spoiler, que él hace como un, no sé, como algo en chino. No podíamos parar de reír, o sea, estuvimos como media hora sin poder grabar porque era como que, ¿sabes? No podíamos con la risa y bueno, eso fue una locura, ¿no sabes? Son muy cómicos, de verdad. Renzo y Guille eran los que nos sacaban las carcajadas de toda la producción. O sea, Renzo sí, full broma siempre. Súper, y nosotros le hacíamos bromas a él porque él también nos asustaba, entonces nos grababa para subirlo a sus redes, nosotros preparábamos todo para asustarlo, pero nada nos salía bien, en realidad a ellos es que le quedaba muy bien todo porque a nosotros no nos iba tan bien con las bromas, pero sí, hacíamos nuestro mejor intento. Entonces esta película también va a llegar a Venezuela, ¿eso ya es confirmado? Es confirmado, lo que todavía no puedo decir es la fecha, pero ya eso, ya ayer me dieron una muy buena noticia y bueno, estoy esperando que ellos ya terminen de dar la premisa, pero yo estoy aquí adelantando alguito por si acaso, porque sí, 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 ya es confirmado. Renzo, ¿cómo ves la diferencia de repente de la cinematografía peruana a Venezuela? Mira, yo siento que Perú está creciendo mucho, mucho, mucho en lo que es la parte cinematográfica y de producciones en general. Si bien es cierto, Venezuela venía haciendo cosas muy interesantes, hubo, por supuesto, por el tema de la crisis, hubo como un pequeño break, sobre todo en televisión, que bueno, dejaron de producir, cerraron algún canal de televisión y esto pues paró un poco la industria, pero siempre el cine se mantuvo, digamos, con las uñas, tratando de hacer un poco de cine independiente también, hubo muchas producciones muy buenas. Ahorita hay una también que está como muy fuerte, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, porque es una historia venezolana, pero la hicieron en Estados Unidos, pero es una historia venezolana. Entonces, está dando la vuelta al mundo, está generando bastante matrices de opinión y bueno, está muy interesante. O sea, el cine yo siento que siguió, pero obvio, con recursos quizás limitados, pero yo creo que Perú va en un ascenso, creo que va muy bien. Siento que se están haciendo cosas increíbles, historias increíbles y bueno, me alegra mucho estar en este momento aquí para poder también ser parte de él. ¿Y seguirás aquí? Claro, claro, voy a seguir aquí, obviamente. ¿Ya se vienen nuevos proyectos? Sí, sí, sí. Bueno, aparte ahorita estamos esperando a ver qué nos piden hacer en Venezuela, qué vamos a hacer. De repente nos toca ir a hacer promoción allá, no lo sé. Pero bueno, sí, esperando proyectos. Ya hay por ahí algunas conversaciones, así que bueno, vamos a ver, esperar que se materialice. ¿Será siempre en el cine? Porque también se hizo obras de teatro con Efraín. Bueno, ahí hay varios proyectos. Hay de cine con la misma productora, que ellos ya están como cocinando su próximo proyecto. Y también, bueno, televisión, que es lo que yo digamos que tengo mucha más experiencia haciendo, así que se vienen cositas. Exactamente, mucha más experiencia, como bien lo dices. Vámonos ahí, hace poquito nomás, 2004, vamos a hacer telenovela cosita rica. Fue un debut para ti, ¿cómo se sentiste? Sí, claro, yo estaba chiquitita, chiquitita y fue como que lo primero que hice, lo hice como lo que hice y dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. O sea, esto ya es a lo que yo me quiero dedicar y ahora pues vamos con todo. Y pues sí, estaba chiquita, no tenía ningún tipo de formación actoral, lo hice como que súper a lo que yo creía que debía. Igual salió bien, pero sí, ahí fue como el primer pasito que entré como extra primero en esa novela y luego ya me dieron una participación especial de unos cinco o seis capítulos, pero para mí ya era bastante porque estaba al lado de figuras súper importantes de la actuación de allá. Entonces, bueno, te puedes imaginar, una niña creo que de 13, 14 años en ese momento estaba así, temblando, ¿no? Pero bueno, eso fue como que el punto de quiebra donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, voy a ver cómo hago con el colegio y las dos cosas al mismo tiempo, pero así se logró. Claro, ¿y cómo reaccionaron tus padres? Ellos te apoyaban desde el comienzo, ¿tú fuiste quien elegiste a tus padres o tus padres te dijeron, oye, de repente esto va contigo, ¿cómo pasó? Mi mamá quería, desde que yo era muy chiquita, que yo estuviera en televisión o comerciales o cosas de estas, pero yo era medio rebeldona, entonces le hacía berrinches, no hacía los castings, entonces como que en ese momento no era. Aya, de niña te ponía un casting y tú miras así, no gracias. Exacto, era como que no, y me ponía a llorar loca mal, o sea, no, 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 no. Y luego ya, así más grande, yo ya estaba fastidiosa, así que quiero ir a televisión, quiero televisión, quiero televisión, y mi mamá como que al principio como que, no lo sé. Y ya después sí, como a los 12, 13 años fue que ella me dijo como que, bueno, está bien, te voy a llevar, empezamos de cero literalmente, y pues ya poco a poco fui como subiendo, ¿no? De extra, me dieron un personaje, y así poquito a poquito fui como teniendo mejores participaciones. Claro, porque luego de Cosita Rica vinieron más, vinieron más novelas, más series. Sí, 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 bueno, hicimos después Amor a Palos, también en Venezuela, bueno, Cosita Rica, que también se vio a nivel mundial, no solamente Venezuela, a pesar de que era un tema bien coyuntural en el momento, pero se vio aquí en Perú también, en algún canal, no recuerdo en cuál. Amor a Palos, luego ya me dieron en una serie juvenil con toda el alma, que ya era un personaje que estaba en toda la trama, era medio maluca. ¿Cuánto es de Tita? La Tita, la Tita llegó en 2009, en qué clase de amor, que ahí sí fue un personaje protagónico, que hasta el sol de hoy de verdad es el que me, como que el que me catapultó, el que me llevó de repente a que la gente me conociera más, la gente se identificó mucho con el personaje y con la historia, porque era una pareja, Manu y Tita, entonces era, no sé por qué la gente se identificó tanto, era una niña medio agrandada, ¿sabes? Era como esas niñas que quieren ser adultas, que ya no se sienten tan niñas, pero que al final tienen 14, 15 años y tú como que, mira mocosa, ¿qué te pasa? Pero te alucinas tú que eres. Pero tú te alucinas la mujer, tal cual. Esa era Tita, entonces ella quería vivir experiencias como que no eran para su edad, pero ella quería. Y entonces, bueno, su mamá súper estricta, castrante así y obviamente pues no quería que su hija pasara por cosas y temas que sabemos y que hoy por hoy, ya siendo más grande, dices, ok, sí, tiene toda la razón. Entonces, bueno, ese personaje fue durante toda la trama, fue digamos que el protagónico y pues nada, fue increíble, hasta el sol de hoy la gente me reconoce por Tita y a veces ni me dicen Janina, me dicen Tita, Titi, ya yo volteo, yo sé que ya, ya yo sé que soy Tita, así que yo es feliz de la vida, la verdad que ese personaje todavía me abraza y me sigue y lo amo con todo mi corazón. Claro, ¿cómo se sintió para ti ese cambio, no? De que de pronto la gente te reconozca en la calle y te diga, ay, tú eres Tita. Claro, no solo en Venezuela, porque obviamente pues fue el país donde se vio y tú dices, bueno, ya, es parte de tu trabajo, ¿no? Que te reconozcan y que te vean, pero ya el hecho de que traspasen las fronteras y ahora te reconozcan en Perú o en otros lugares, me pasó una vez en España que en el metro, yo así como que, esto no puede ser verdad, ¿sabes? En España, ¿eh? Te dijeron. Sí, en el metro, yo así como que, o sea, obviamente tú estás de vacaciones, se te olvida por completo eso, pues, ¿no? Y yo así como que no entendía nada y yo, ok, y no era una persona venezolana en España, o sea, era un español y yo así como que, ok, esto ya pasó, pero bueno, se siente súper lindo, obviamente, es una sensación bien, bien bonita, además que a mí me encanta estar en cercanía con la gente, hablar, conversar, estar en ese, en ese constante retroalimentación, así que a mí me encanta. Si me ven en la calle, por favor, me saludan, que no les dé vergüenza. Ya saben, vamos a saludar a Yanina cuando la veamos. Yanina, Tita, todos los personajes. Lo que sea, ahora Daviana, ¿no? Ahora Daviana, exactamente. Y en ese cambio, ¿qué fue lo que te motivó para venir aquí al Perú y empezar a hacer carrera aquí también? Bueno, definitivamente la crisis de Venezuela, ¿no? Pero entre todos los países, ¿por qué Perú? Porque mi abuela era peruana, entonces ya por ese lado yo decía, yo no voy a ir de indocumentada, no tengo nada en contra de los indocumentados, pero a mí eso me genera mucha ansiedad y mucho estrés, entonces yo dije, yo no voy a estar por ahí, que con el estrés de los documentos, la cosa, y dije, no, yo me saqué mis papeles desde Venezuela y ya cuando vine para Perú, pues lo regularicé todo, fue algo de dos meses, tres meses aproximadamente, fue súper rápido. En esa época tampoco llegaban muchos venezolanos porque fue en 2013, por lo menos no quedarse, y pues nada, ya todo fue mucho más rápido, tenía mi DNI, tenía mis papeles, entonces yo decía como que ya, aquí es. Además que yo vine en 2011 y estaban haciendo muchas producciones, había muchas producciones juveniles, con ese canal donde yo hice el curso, el taller, pues también habían proyectos, entonces yo vine fue porque ya tenía como algo conversado en 2011, vine en 2013, ¿no? Pero bueno, después llegaron los realities y no fue el caso. Llegaron los realities y lo cambió todo. Y lo cambió todo, pero no, igual, 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 se pudieron hacer algunas cosas también. Entonces a ti, Janina, nunca te veríamos en un reality. No sé si nunca, yo no voy a decir de esta agua no beberé, pero yo sentí en eso. Nadie tiene competencia, que tiene 50 mil años, no entrarás ahí de repente. Es que sería malísima, o sea, lo voy a decir, yo soy muy mala para eso, entonces si quieren a una mala metida igual, quizás, pero así de que yo me siento, ¿sabes?, capaz de entrar por competencia, no va a ser precisamente. Así que no lo sé. No voy a decir de esta agua no beberé, pero no es lo que me atrae, pues. Lo tuyo es la actuación. Sí, 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 me gusta más. ¿Baile, canto? El baile, sí, el baile lo amo con todo mi corazón. Yo puedo bailar todos los días, me encanta. ¿Has hecho obras musicales? Sí, he hecho obras musicales, pero no cantando. Más que todo, la parte de las coreografías, los bailes infantiles, todo esto, yo feliz. ¿Canto? Bueno, yo, yo canto. Ahora, bien o mal, ya ustedes decidirán, pero... ¿Has tomado clases de canto? Sí, 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 con Chantal una vez aquí tomé clases. Sí, tenía algunas cositas positivas, pero no sé si realmente sirvo para eso. Vamos a ver, vamos a ver. Si te dicen de repente, vamos a hacer una obra musical, ¿lo harías? Bueno. ¿O una película en la que tuvieras que cantar? Bueno, yo lo hago. Ahora, si les gusta o no, ya eso no es mi problema. No, pero sí me prepararía, obviamente. Trataría de, dentro de lo que pueda, pues, tener la mejor preparación vocal para poderlo hacer, ¿no? Sí. Cuando estuviste en las primeras obras, cuando llegaste aquí al Perú y estuviste con Efraín, ¿cómo fue poder trabajar de la manda con él? Bueno, fue increíble porque yo no lo podía creer. Era algo que estaba yo recién llegada porque fue en 2014. Yo tenía un año, menos de un año de haber llegado. Y me llamó porque ya yo había hecho contacto con él en 2011 y en años anteriores. Pero, pues, si no estaba aquí, ¿cómo me iban a llamar para una obra? Ya tenía que estar viviendo aquí. Entonces, ya cuando, en 2014, él me llama, me dice, mira, te tengo el personaje. Yo, ¿qué? Yo pensé que era para el Fondo y Sitio en ese momento porque no me había dicho para qué era. Pero cuando me hizo obra de teatro, yo, uff, encantada porque el elenco era increíble. Estaba Natalia Salas, Olga Azumarán, estaba Marcelo Oxenford. O sea, había gente que yo ya sabía que era súper conocida y muy buena. Y yo decía, guau, o sea, la oportunidad de la vida. Además que en el Canut, que es tan grande. ¿Cuál fue tu personaje? Creo que era, ay, era un nombre como inglés porque la obra era como, como, de allá de reina. ¿Cómo era tu personaje? Era un poquito, ¿cómo se diría? Es como una meretriz. Sí, pero muy cómica, no era así nada, nada feo ni, o sea, no, no era vulgar, no, no. Al contrario, daba mucha risa y además que los, como él te dirige y te lleva a hacer el personaje, pues, es bien bonito y es un proceso muy bonito. Entonces, uno, claro, le va metiendo un poquito de lo suyo en el proceso y fui encontrando como esos matices y esas cositas lindas. ¿Es la meretriz de poner que era venezolana, peruana? No, no, en ese caso no tenía nacionalidad, era como, creo que era señorita, ella se llamaba señorita Wilkerman. Era todo como por allá, por Inglaterra, o sea, era un tema, todos teníamos nombres así como de por allá. Y no, no, no era venezolana, simplemente hablaba español y ya, pues. ¿Y cómo es la señorita Wilkerman? Ah, era así toda sensualona, así todo. Ahorita no estoy en personaje para nada. Entonces, ¿en el teatro te volveremos a ver? Claro, claro, yo feliz, me encanta el teatro, ese trato directo con el público, esa medición de lo que les da risa, o también a veces no solo es risa, a veces también son momentos de tensión, de llanto incluso, entonces yo creo que eso también es muy rico para el actor, es muy, muy rico. Yo feliz de seguir en teatro, por supuesto. Entre todas las escenas, películas que has hecho ya en nuestro Perú, ¿de repente tienes alguna que se haya quedado en tu corazón? ¿O difícil de ser de repente? ¿Difícil? ¿Difícil? No, no te diría difícil, quizás ahorita la que está en mi corazón es Daviana, que es en un matrimonio inesperado porque también es un personaje que acompaña toda la película, estoy casi en todas las escenas, y aparte de eso, pues el hilo conductor que va llevando, que también meten algunos problemas a la protagonista, a Corina, a Valeria en realidad, y pues todo eso que va sucediendo durante todo el proceso que vas viendo en toda la película es muy bonito. Los otros personajes fueron quizás algo más cortito, entonces no están tan en mi corazón, pero sí, porque obviamente me abrió puertas, conocí muchas personas a través de eso, entonces no es que no esté en mi corazón, pero Daviana ahorita tiene como el protagonismo. ¿Y qué tipo de película, qué tipo de escenas te gustaría hacer, que de repente no has hecho, por dónde explorar? Creo que es un tema más de suspenso, porque me ha tocado mucho comedia, o sea, siento que se me da la comedia, pero quiero como explorar más otras cosas, ¿no? Como más loca, más, no sé, algo más, como personajes más serios, no tan cómicos, para ver qué tal me va. Una carga emocional. Una carga emocional más fuerte. Yo creo que por ahí podría ser también. Todavía no han llegado guiones que tengan algo que ver con eso. Hice una vez microteatro, era como una drogadicta, era bien chévere, pero fue microteatro, pues, ¿no? O sea, quisiera que fuera ya un tema de repente en cine o televisión, no sé. Claro, pero igual el microteatro es súper rápido. Súper rápido. Tienes que estar ahí. Súper, súper rápido. Y los movimientos, o sea, si le gusta o no le gusta, después es mucho más, es más agresivo todo, ¿no? Pero es muy interesante el microteatro. Yanina, vas a seguir entonces con nosotros, vamos a continuar viéndote en más comedias y esperemos que también vengan, como dicen, personajes en carga emocional, ciencia ficción, tal vez. También, lo que venga, lo que venga, yo feliz. Perfecto, Yanina. ¿Te quedarás con nosotros entonces muchos años o ya estás pensando también...? No, no, no. Por ahora imagínate, bueno, disfrutar ahorita el éxito de la película, disfrutar las cosas que vengan y pues nada, así que algún momento, que yo todavía no lo tengo contemplado, hay que buscar otros horizontes, se buscan, pero por ahora yo estoy feliz acá en Perú. Los directores, directores peruanos, algún director con el que quieras trabajar. Bueno, no sé, a ver. Hay varios, hay varios. Bueno, Carlin hace muchas cosas increíbles, ¿no? ¿Carlin o Cachín? Ah, Carlos Alcántara. Carlos Alcántara, yo me confundo entre Carlin y Cachín, Dios mío, perdón. Cachín, Cachín. Cachín, Cachín, me encantaría. Me encantaría estar en Asumar en 5, 6, 7, no sé cuál es el número que viene. 18, no importa, te amamos, Carlin. Sí, sí, sí. Bueno, no, él hace películas increíbles. Hace poco creo que también estrenó otras, que también está... Sí, una variedad. No, solo a la comedia. Y no solamente temas de comedia, también hay como un amplio espectro ahí, así que estaría muy interesante. Llámame. Y de repente con un actor, con quien quieras ir a trabajar, algún protagónico, pareja. Bueno, si supieras que, bueno, siempre admire mucho a Diego Verdi, obviamente ya, pues, evidentemente no se podría, porque él trabajó mucho tiempo en Venezuela. Ah, claro. Claro, entonces yo lo veía y ya, yo obviamente sabía que era peruano y me hubiese encantado, pues, alguna participación con él. De repente me hubiese gustado también con Janela Negra, que sí se podría, porque también la vimos mucho en Venezuela. Vimos Girasoles para Lucía, que fue una novela hermosa, que yo amé con locura, y yo la admiraba mucho a ella por su naturalidad, por la forma que actuaba. Entonces de repente también un actor, pero actriz, puede ser Janela. Puede ser Janela. Sí. Y es un antagónico así, con quien quisieras trabajar. Uy, no sé, déjame pensar. ¿A ti te gustaría ser antagónico? Sí, claro, claro, claro. Te sale de mala, a ver, mirá de mala, por favor. Te me vas a la comedia, tita, te me vas. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Claro que puedes, Janela. De verdad, nos ha gustado mucho tenerte aquí en entrevista. Gracias. Tendremos próximos proyectos, entonces. El 2024 viene con fuerza. Viene con fuerza, si Dios quiere, claro que sí. Gracias a todos por estar por aquí conectándose. Un beso gigante, un abrazo enorme. Y síganme por mis redes sociales también, para que estemos siempre conectados y sabiendo todo lo que por ahí se viene. Se vienen cositas chéveras. Gracias.